Enclavado en una colina, en la antigua provincia de Jilotepec, en Guanajuato, el entonces San Miguel el Grande, fue uno de los escenarios de origen de la guerra por nuestra independencia. Aquí nació, en 1769, Ignacio Allende, en una familia de considerable fortuna. En esta casa solariega, provista de todas las comodidades, pasó su infancia a uno de los principales estrategas que luchó por la igualdad para terminar con los privilegios. De los españoles, en 1802, se incorporó al ejército virreinal de la Nueva España y logró ascender bajo las órdenes de Félix María Calleja, quien se convirtió en su peor enemigo cuando Allende formó parte de la insurgencia. En 1809, participó en la conspiración en Valladolid, la actual Morelia, y luego animó la conspiración en Querétaro, que dio cause al gran movimiento que encabezó el propio Ignacio junto a don Miguel Hidalgo. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Esto es El Bicentenario. El Bicentenario. Gracias.